El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán recibió 63 juicios de inconformidad de resultados tras la jornada electoral suscitada el pasado 1 de julio. Luego de que en días previos a la elección el magistrado presidente Ignacio Hurtado aseveró que esperaban entre 60 a 90 juicios de impugnación, la noche del jueves se dio a conocer la cifra oficial que fue de 63 juicios presentados por partidos políticos que mostraron inconformidad con los resultados emitidos principalmente a los cargos de alcaldía. En el desglose por municipios se impugnaron las elecciones de las alcaldías en Tangamandapio, Tutzpan, Erongarícuaro, Guaniqueo, Tingambato, Coeneo, Jocumatlán, Salvador Escalante, Jungapeo, Gabriel Zamora, Mújica, Sinapecuaro, Charo, Álvaro Obregón, Queréndaro, San Lucas, Tuzantralapidad, Charapan, Tarímbaro, Uruapan, Cuizeo, Contepet, Marabatío, Panindícuaro, Quiroga, Zaguayo, Jiquilpan, Paribán, Lázaro Cárdenas y Nahuatsen. Mientras que también se presentaron juicios de inconformidad por los resultados de las elecciones a diputados para los distritos de Cualcomán, Huetamo, Hidalgo, Los Reyes, Paracho, Pátzcuaro, Tarímbaro, Zeta, Cuarimorelia, además de tres impugnaciones por la asignación de regidores de representación proporcional en los municipios de Zamora y La Piedad. Cabe destacar que algunas impugnaciones fueron realizadas por varios partidos políticos por separado hacia una misma elección. Tal y como lo marca la ley, solo los partidos políticos y en algunas excepciones, los candidatos pueden emitir este tipo de juicios de inconformidad de resultados. Jessica Aguirre, Respuesta.